hola hola sean todos bienvenidos y bienvenidos una vez más al canal vamos a estar haciendo este diseño que uff como me costó llegar a esto ya lo van a ver accidentes de gente hablando ruido de fondo como siempre si quieren saber los materiales y el paso a paso que espero que no me quede muy largo espero y de ser así lamento les dejo les dejo los dejo que vean el vídeo los invito a que lo vean ya ni sé lo que digo bueno veanlo a continuación les voy a mostrar el esmalte de base y básicamente el resto es a gusto y piacere de cada uno lo que les voy a mostrar son las placas y bien placa time travel bp xl 023 placa nicole diari 031 nicole diari 112 nicole diari 010 bpx no perdón bp 73 y esta que la tengo acá al final no la terminé usando está todo el vídeo acá pone la usé la usé en esta mano que esto fue un requeche esqueroso que no me gusta como quedó pero bueno es lo que hay sello transparente látex líquido que yo lo tengo en esta botellita que limpie de brillo secante la limpia le puse el látex lila que venía utilizando antes del blanco y nada esmaltes esmaltes varios esmaltes varios a esos a gusto molido es a gusto de cada una bueno ahora sí las dejo con el vídeo no les dije estoy participando en una colaboración perdón lo más importante era eso porque es el vídeo es una colaboración con el grupo de latinoamericanas el tema de religión y van ya que es vintage y como yo ya he hecho varias manis de esta temática quería salir de lo que ya venía haciendo es algo hacer otra cosa y evidentemente esto es otra cosa que me quedo parece como si fuera alguien que tiró 500 mil cosas revolví con la mano así y salió esto estoy conforme bueno ahora sí las participantes van a estar al final como siempre les muestro las fotos y bueno nada espero que pasen por los vídeos de las chicas también para ver sus propuestas ahora sí los dejo con el vídeo bueno entonces vamos a comenzar tengo que a la base ya les comento ahora son dos colores este que lo mezclé es un color rosa muy pálido y encima le puse una capa de este circo 100 número 712 menos lo que es es amor puro bien así que todavía no decidí que es lo que voy a hacer pero vamos a levantar primero estas rositas estas no está ya la levante usar otro sello sí de la plaquita bpl 73 y las voy a rellenar voy a levantar solamente dos sí o una sola capaz que levantó esta esta mejor bueno vamos a dejar secar como ven le puse bastante porque es un color que se tiene que notar sobre la base y lo que voy a hacer a continuación es estampar como el fondo voy a dejar solamente en capaz que las dos uñas del medio o en una de ellas que quede como acento y en las demás que quede como fondo voy a para ello me inspiré sinceramente tuve que buscar en mi colección de imágenes que tenía guardada en una mani de cloud nails que la voy a etiquetar acá para que la sigan en instagram no sé si ya tiene canal en youtube pero sé que instagram sí y hace tutoriales hermosos perdón hace nail art hermosos y hace pictoriales voy a estampar este este eso que no me sale el nombre ahora con color marrón un reloj hoy dios a un color marrón vamos a estampar este que es tipo viejo los despertadores de antes están para aquí y con el mismo color marrón en la otra uña voy a estampar de otra placa una serie como si fuera una carta cuando lo que voy a hacer capaz que no les interesa capaz que le gusta ver díganme en los comentarios por favor si ustedes les gusta que vaya explicando mientras hago o directamente pongo la imagen y está nada más vamos de nuevo que lo levante mal este marrón de born pretty que se llama sunrise no se nota y pero créanme que se llama sunrise si escuchan a mi esposo hablar es porque es de noche está pidiendo una pizza y y y y y y y y y Decido de que colores estampar esto Les muestro que están pelas rositas Y le puse un reloj Que a mi me encantó como quedó Así es como va quedando Esto ya está seco, seca bastante rápido Así que vamos a tapar esto Y vamos a hacer live action de esto Live action, que le ha pasado? Bien Esperamos que seque Y vamos a estampar Lo voy a haber dejado así solo, pero bueno, no importa Vamos a ver Acá voy a estampar el reloj El reloj este Capaz que haga un engranaje I don't know No, esto voy a estampar Bueno, no sé, estoy confundidísima No, no No, no Acorda de comer Muy buena Muy buena La cosa me quedó Muy barroca Pero me gusta Lo más normal que quedó fue esto Está muy cargado Como los fondos de pantalla vintage Bueno, en fin Así quedó Me gusta Esto me está desentonando un poco lo verde Pero como tenemos verde ahí Como que dentro de todo está compaginado, ¿no? Bueno, y así quedó esta Todavía le falta pasarle top coat Que no lo voy a hacer aún Voy a esperar a que se seque un poquito más Porque esto está muy gordito Esta uña me encantó como quedó Pensé que iba a quedar más trucha Pero no Quedó muy bien Y bueno, nada, chicas Al final va a estar obviamente la foto Voy a tratar de dejarle macros Y por supuesto La foto de las participantes Si Si les gustó Les invito a dejarme un like A suscribirse al canal Si no lo hicieron todavía A compartirlo en sus redes sociales Y nos estaremos viendo En un próximo video Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!